Hola, saludos. El juez me otorgó el ajuste en corte y a la semana la fiscalía apela. ¿Qué puede suceder en estos casos? Mira, eso es lo que está ocurriendo con los jueces que otorgan la residencia. Por eso es que es una pelea todavía. ¿Qué va a pasar? Bueno, tú vas a tener que también responder a esa apelación y contestar en los puntos legales por la cual de verdad tenías el derecho al ajuste. Yo creo que en los próximos meses la Corte de Emigración, la Corte de Apelaciones de Emigración va a al fin dar su veredicto y yo creo que vamos a ganar a los 2A. Pero al final del día también creo que va a haber una decisión política después de las elecciones a donde se va a determinar que los 2A es en efecto una entrada para la residencia bajo el ajuste cubano. Mira, Willy, precisamente con esta pregunta de Rainier, tenemos allá afuera de tu oficina, hay una pareja, ellos tienen i220A, ya aplicaron al asilo, ya tienen su permiso de trabajo, pero su residencia está en manos de un juez, es el que decide. ¿Qué puede pasar en un escenario? En Miami solamente hay tres jueces que te van a otorgar a la residencia y los fiscales, como pasó con el joven que lo escribió ahora, los fiscales van a apelar. Willy, dice aquí Rubén Rivero, yo tengo i220A y no tengo fecha de corte, pero aparezco en el sistema. Bueno, está en el sistema de corte. Tienes que hacer una moción para que el juez tenga jurisdicción para tu residencia. ¿Qué ocurre? Tú envías tu aplicación a UCIS, UCIS te va a mandar una carta después de ocho meses cerrándote el caso administrativamente porque estás en el sistema judicial. Aunque tú no tengas corte, por aparecer tu nombre en el sistema judicial, está en el sistema judicial y UCIS no tiene jurisdicción para adjudicar tu residencia. Tienes que hacer una moción, contrata un abogado, haz una moción, ve a la corte, pido cerrar la corte, siempre tienes la oportunidad de tratar de hacerlo. Si no tienes un fiscal que suponga puede ocurrir o pedir que tu caso sea cuestión del calendario. Dice Daniel Swap, tengo i220A, ¿puedo aplicar al ajuste al año de un día si ya apliqué al asilo? Sí, acuérdate, son dos cosas diferentes. El asilo tú lo tienes porque la lectura requiere que tengas un asilo bajo i220A. Si tú no tienes corte y no aparece en el sistema judicial, vamos a estar claros. Tú puedes no tener una especie de corte para aparecer en el sistema judicial. Tienes que solicitar la residencia con el juez. Si no estás en el sistema judicial, puedes entonces aplicar con UCIS. Hay un problema de jurisdicción. ¿Quién tiene la jurisdicción? ¿Quién tiene el poder de otorgarle el alivio inmigratorio? Sobre esa parte es muy importante entenderla. Si están en corte, solo es un juez. Si no están en corte, entonces UCIS tiene más poder. Y lo que estoy aprendiendo, aunque no tengas la fecha con que aparezca en el sistema, ya estás en la corte. Correcto. Está en el sistema judicial. Recuérdate, te dicen, tu número aparece, lo que no tienes es una corte todavía. Ahora tienes la fecha de corte. Entonces tienes que ir a la oficina de la corte y pedir que te pongas en el calendario. Dice aquí Rosalín, buenos días, tengo i220 ahí, no tengo fecha de corte. Ya apliqué al asilo, no me ha llegado nada. Y en febrero hace el año, ¿puedo aplicar para la residencia? Si no aparece en el sistema judicial, como te planificó Sofía, aplica directamente con UCI para tu residencia. Y si las cosas salen bien de 8 a 10 meses, vas a tener tu residencia. Dice Yamilka Jiménez, ¿y cómo se sabe si estás en el sistema, Willy? Ah, muy buena pregunta. El teléfono para llamar y sigue las instrucciones. Yo lo digo, yo lo digo. Dilo, dilo tú, dilo tú. 1-800-898-7180. Dilo otra vez. Dilo otra vez. 1-800-797-9. No. Por eso yo siempre dejo que Willy lo diga, lleva 40 años repitiendo. Es que yo me lo sé por el teclado del teléfono. Deja que la persona mayor lo haga. 1-800-898-7180. 8-0. Yo aquí lo apunté. 1-800-898-7181. Yo me rodeo de abogadas brillantes y si todas son mujeres y si todas son atractivas. Ahorita va a abrir Penn State a explicar el nuevo trabajo que está haciendo y va a entrar María Virginia, que es una futura abogada, va a explicar cómo en una semana. Que hay que felicitar a María Virginia. Oh, brillante, brillante. Hay que felicitarla. En una semana obtuvo el parón y los abuelos entraron a los Estados Unidos de Venezuela el domingo. En menos de una semana lo completó todo. Y para los amigos venezolanos que lo están viendo, apúrense. Además que existen 24.000 parones para Venezuela. 24.000 parones para Venezuela. Están aprobándole un récord de tiempo. Háganlo ahora, antes de que todos se vencen. Y lo bueno del parón venezolano, que la persona que lo está patrocinando puede ser pendiente de asilo, puede tener TPS, puede estar en cualquier condición legal en los Estados Unidos. No tiene que ser como se requiere tradicionalmente un residente o un ciudadano americano. Háganlo ya. Dice aquí Michael Yanquiel. Mi esposa tuvo corte el 27 de octubre pasado. Ella es I-220A. ¿Por qué el juez le dio corte final para septiembre del 2023? ¿Y qué posibilidades hay de ganar? Bueno, yo no sé qué posibilidades hay de ganar. Yo no soy el abogado y no he revisado el caso. Pero es posible que pase lo que le pasó a Sofía en San Antonio. En San Antonio, con la doctora que le ganó el asilo, tenía una 220A. Habíamos sometido a la residencia también. El juez le negó aceptar la residencia y le otorgó asilo. No apelamos la decisión de negar la residencia. Un juez que tiene corte ahora, la semana que viene, me ha negado 4, 220A, pero me ha aprobado 4 asilos. Y cuando ella fue a la corte, lo primero que fue, le dijo, ¿qué tenemos aquí? Otro 220A. ¿Qué sacaste tú de la mano? El parol. ¿Y qué pasó? El juez le va a dar la residencia en corte, noviembre del 23. Así que hay una diferencia muy grande entre el parol y la 220A. Con el parol, la mayoría de los jueces le van a otorgar residencia en corte. Dice Janet Chapman, Daniel, cuando fui a mi primera cita de inmigración, aparecí en los papeles y me dieron un correo para que sacara otra cita y no contenta. ¿Qué problemas puedo tener? Bueno, primero, la corte no te da correo para sacar cita. Eso tiene que haber sido con ICE. Porque tú no puedes sacar una cita para ir a la corte, tú puedes solicitar una cita por moción, como te estabas explicando anteriormente, de colocar un caso frente a juez. Pero me imagino que si tú estás buscando cita por correo, era con ICE. Dice Jorge Montano, Daniel, ¿no es recomendable aplicar a la residencia en corte con el argumento hasta que el gobierno diga qué será la 220A? Bueno, estás equivocado. Yo estoy aplicando para todas las residencias en corte con mi argumento, esperando que otros jueces también sean lo que estamos haciendo. Así que yo sí aplicaría para la residencia, aunque el gobierno esté de acuerdo, y lo peleo cuando llegue el momento de la silucia. Willy, ¿y por qué? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué hay jueces que sí lo ven y la otorgan? Bueno, en Miami nada más que tres. ¿Cuántos jueces hay de inmigración en Miami? Como 26. Y están ahora, y los fiscales apelan. Pero igual, es una pelea. Y mira, el sistema de inmigración nunca ha sido fácil, excepto durante la edad de oro del 2007 al 2017, cuando cualquier cubano que entraba le daban un parón. Ya sea, ya sea, porque se murió. Ahora es que ahora los cubanos son igual que los venezolanos, que los haitianos, que cualquier otro grupo que busca protección en los Estados Unidos. Se tiene que batallar, se tiene que pelear. Willy, vamos con esta otra pregunta, pero antes, antes, antes. Ustedes saben. ¿El correo de Sofía otra vez? El correo de Sofía, por favor. Sofía, con ph, arroba, legal, allen, punto com. Si no lo cogió, pues mire, aquí está el correo de Willy.